Una mamá de viaje no. La que es muy Isabel. Una sola talento. ¡Gracias! 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 De camino a mi trabajo hay un coche que se dio un buen golpe y lo dejaron ahí. Bueno, pues siempre que paso está. Y siempre pienso, esto en mi barrio no pasaría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adi! ¡Hola! ¿Qué horas son estas? Pues no lo sé. Eh, bueno ahora para poneros al día. Básicamente he vuelto a trabajar y me encontraba muy mal, o sea, creo que he cogido frío sinceramente bueno pues me he tumbado un poco tenía dolor de tripa y ya justo me ha dicho Elena, oye te vienes a cenar tal porque había venido una amiga suya de Roma, muy linda y hemos estado haciendo una cenita y los, o sea mis dos compis de piso y la amiga de Elena, entonces todo el trabajo que tenía que hacer que no he hecho porque no me encontraba bien lo haré mañana por la mañana y mañana por la mañana no haré estiramientos ni nada porque los cuatro que me he cenado hoy en principio vale, luego a ver quién se ha rajado pero hemos quedado para hacer running a las ocho de la tarde, en plan para salir a correr así que mañana os cuento como cosas que tengo pendientes fuera de mi empresa, en plan otros tipos de trabajo que me apetece contaros también un poco como, sabéis como contaros más y también un poco como me organizo buenos días por si lo estáis pensando como que hago mucho ruido por las mañanas en plan, quién se ha dicho a las seis de la mañana es que era como el momento que tenía para ducharme así te lo digo porque ayer no me duché por la noche y tal bueno, estas habitaciones dan o sea, tienen ventana al exterior y en el exterior siempre hace mucho ruido o sea, en esta calle hay mucho tráfico entonces realmente si tú estás dentro de la habitación el sonido te entra por la ventana no por la puerta entonces como que por mucho que hable o haga cosas aquí en el cuarto es que entre paredes no se escucha nada de nada de nada os voy a contar un poco vale, voy a poneros en un trípode voy a sacar la agenda os voy a contar un poco como que otras cosas hago además de estar mucho tiempo en la oficina porque también me apetece contaroslo en plan cómo funciona esto por detrás por así decirlo y también creo que es como también creo que es como un momento muy de organización o sea, septiembre comienzo de octubre es como el momento de organizarte la vida junto con enero yo me organizo todo en una agenda a mí me gusta dividirlo entre cosas que tengo que hacer y cosas que quiero hacer esto me parece súper importante me lo enseñó mi anterior psicóloga porque yo me agobiaba mucho en plan tengo que hacer un montón de cosas y me dijo como que cosas haces porque te tocan porque tienes que ir al cole y que cosas realmente porque yo me agobiaba porque no estaba leyendo o me agobiaba por no hacer ejercicio vale, entonces dentro de qué quiero hacer hoy es contestar los comentarios de YouTube pues los comentarios del vídeo del lunes grabar el próximo vídeo y tengo que editar este vídeo que estamos grabando ahora mismo que es el Barcelona de Eristresc y luego está lo que tengo que hacer y esto sí que es obligatorio y esto es lo que me apetece más contaros tengo que activar el link de Cezanne tías tengo la increíble buena noticia o sea, estoy súper contenta de que Cezanne quiere contar conmigo como para acciones durante toda la temporada de frío o sea, estoy súper feliz súper contenta es algo que eso no me creo lo siguiente es enviar contrato PAU vale solo tengo la suerte también de poder contaros que me ha salido otra acción súper guay no es una colaboración como tal es que es una acción y la marca es súper guay el medio de comunicación también es como que no sé lo veréis en mi Instagram que por supuesto os animo a seguirme pero entonces me han enviado el contrato y yo tengo que firmarlo y enviarlo no sé os aseguro que estéis pensando en plan que yo tampoco sé cómo me están saliendo tantas cosas de trabajo a ese nivel quiero decir yo trabajo en la oficina y esto es un trabajo que me ha salido pero a nivel comunicación o a nivel que mi perfil de Instagram sea un canal para generar ingresos me parece increíble es algo que está empezando ahora o sea yo nunca había generado ingresos ¿sabes? o sea yo sí que he hecho colaboraciones por producto pero nunca me habían como dado money ¿sabes? y esto es a raíz de cuando me hice viral por el pelo y de repente me seguí un montón de gente y ahora me salen acciones pagadas y estoy como todavía descubriendo este mundo pero súper feliz me da un poco de miedo que parezca como que me vendo en la teletienda pero oficialmente me estoy vendiendo o sea estoy dando mi voz a cambio de dinero y luego lo tengo último pero en verdad esto es lo que voy a hacer primero porque es lo que más me agobia es que nada sacamos la nueva colección de otoño de bien anillos y jo me agradece mucho muchísimo que lo veáis entonces esto es lo que voy a hacer hoy entonces como veis yo le digo a mis compis de piso muchas muchas veces cuando cenamos les digo bueno me voy que tengo que hacer cosas y siempre me dicen pero de trabajo y yo siempre digo bueno más o menos porque claro o sea sabes yo estoy como mucho tiempo con el ordenador obviamente la gente que trabaja en la oficina pues cuando sales a la oficina te vas al parque a hacer cosas a hacer birras y tal y yo estoy más ocupada que la media supongo que en verdad es un ritmo de actividad que mi cuerpo puede llevar perfectamente que incluso necesita porque yo siempre voy a mil por hora entonces cuando me quitas cosas que hacer es como que no entiendo nada muy contenta porque hay mucho trabajo por lo tanto hay ingresos por lo tanto hay ocupación de la cabeza de pensar y tal y me siento como súper llena en este aspecto pero por otra parte como que sabes muchas gracias por escucharme siempre muchas gracias muchas gracias muchas gracias Nadie se pensaba que fuera a pasar Pero va a pasar Y nos vamos A cerrar Y nos vamos Hello Acabé de ir a trabajar Y me quedé toda la tarde por delante Estoy muy contenta porque puedo tener mucho tiempo libre Me he propuesto no hacer nada O sea, voy a tener una cita conmigo misma Luego posiblemente por la noche sí Pero ahora me voy a ir, me voy a despejar Voy a conocer Barcelona, voy a pasear Pero antes de todo eso Voy a intentar hacer un Como un esfuerzo Porque para mí esto es un esfuerzo Recoger, limpiar Y no me parece un esfuerzo por el hecho de recoger Sino porque Tengo que intentar hacer esta habitación mía Y me refiero a que Desde que llegué Que ya hace mucho No termino de conectar Con este espacio Sabéis, como que Creo que lo veo como algo de paso Como pues estoy pagando alquiler Como si estuviese en un hotel Pero no lo siento como mi hogar O mi casa Y creo que esto es un problema Porque al final voy a estar aquí todavía muchos meses Y necesito cambiar el chip en este plan Y una cosa muy importante Y esto, ah tías, ya me di cuenta Voy a comprarme un somier ¿Qué pasa? Que a mí no me molesta dormir aquí En plan, me parece muy cool Estoy a gusto Yo soy muy sensible a los problemas de espalda O sea, soy muy sensible a los dolores de espalda Siempre he tenido problemas y dolores Y ahora mismo no me duele Estoy bien Entonces pienso Ojo, es que en realidad estoy en un colchón Estoy como en dos colchones Estoy a gusto Pero creo que a otros niveles Y fuera de dormir cómodo No, siento que tener un colchón en el suelo No deja de ser algo temporal Como que no es tu casa del todo, ¿sabes? Como que, ah, la cama de Barcelona está en el suelo Porque estoy poco tiempo Entonces yo creo que al poner un somier Voy a dar a todo un aspecto más de casa De hogar Y sí, entonces también voy a comprar un somier Así que este es el plan Organización, una duchita Voy a sentir como un espacio limpio Me voy a sentir limpia yo Y luego me voy a ir por ahí Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Encontré una tienda de segunda mano Súper, súper bonita Y me he comprado un bolso precioso Que luego os lo enseño Y estoy aquí esperando a que vengas en el ver Porque vamos a ir a tomar algo A ver más, sin más No me vais a volver a ver viviendo en una gran ciudad Son los 24 años Estoy en esta etapa de la vida Pero yo me voy al campo en cuanto pueda Lo puedo jurar O sea, el sonido de aquí todo el rato O sea, no puedo más ¿Cómo va tu búsqueda de piso? Pues muy mal, la verdad Es una decepción Y las cosas están muy caras Y Barcelona está pesada de gente Y todos no pagaremos nada Que nos vengáis Que no merece la pena Que no merece la pena Pues me gustaría enseñaros dos cosas Uno es el bolso que os dije Que me había cogido en el mercado De segunda mano Que estoy súper feliz Porque es como un básico bandolero Pero que además te lo puedes hacer más cortito Y yo lo llevaré como aquí debajo del pecho Sabes, como si fuese tipo riñonera Y estoy muy contenta Y otra cosa es este vestidazo en sí Me contactó una chica por Instagram Que tenía una marquita Ella había sido diseñado de moda Bueno, X que amo O sea, me regaló Me hizo este vestido Yo no me lo quiero quitar Me quiero casar con él Y os dejo por aquí el arroba Porque de verdad que merece muchísimo la pena Le tenéis que usar un ojo O sea, solo talento Y con esto termino el vídeo Y os leo en comentarios Me podéis contar qué os ha parecido Darle like si os ha gustado También me podéis seguir por redes sociales Cualquier interacción que queráis tener Con este vídeo conmigo Será siempre bienvenida Así que nos vemos el lunes que viene Os mando un abrazo muy grande Gracias por verlo